Como los proyectos que tienen un sentido, creo que este proyecto se inició hace bastante tiempo atrás, yo diría que racional o formalmente hace un año, cuando tuvimos la oportunidad de encontrarnos mutuamente en el marco del primer encuentro latinoamericano de Dan Sabuto. Si bien teníamos un previo conocimiento mutuo, ellas de mí, yo de ellas, es ahí donde realmente podemos percibirnos, percibir que ellas están en una búsqueda, yo estoy en las mismas rutas, con una experiencia de poco más de años, por así decirlo, y creo que de este encuentro, aparte tuvimos una vivencia maravillosa, profunda, Juchen, se quedó un tiempo en el Ecuador, hicimos un taller, se acercaron a esta propuesta de la Dan Sabuto de los Andes, que de alguna manera, pues, también ellas venían haciendo su ruta. Y desde ese momento, yo he venido desde hace unos meses atrás, digamos, haciendo de manera extraña y misteriosa un asesoramiento en lo que es un ordenamiento de los materiales para ir armando una dramaturgia, materiales que ellas proponen como la idea fundamental de la obra. Y así se viene trabajando, digamos, desde a distancia. Y se afina, en este último mes, un trabajo absolutamente intenso, muy intenso, donde, digamos, creo que yo tomo la obra y hacemos, digamos, un equipo de trabajo muy, muy poderoso, ya que en un mes se produce una intensidad de, por lo menos, unos cinco o seis meses. Como señala Susana Reyes, todos los elementos del montaje, desde la escenografía al vestuario, pasando por la música e iluminación, se conjugan de manera tal que no hay fracturas de contenido. Todo armoniza en torno a la raíz ancestral de la mujer latinoamericana contemporánea. Y también yo me siento como agradecida, el hecho de poder también entregar, entregar lo que a mí se me ha dado, este legado que está en mi corazón, en mis manos, este traspaso que he ido haciendo de la cosmogonía andina al buto, buscando un buto que tenga una raíz, un buto que responda a las aspiraciones y a las realidades de nuestros pueblos latinoamericanos, es decir, un buto que desde la propuesta de esta maravillosa entrega que nos han hecho los maestros japoneses, nosotros podamos afincarnos en una identidad. Mamakilla es la escucha del eco del origen, el comienzo del viaje hacia la recuperación de la ancestralidad perdida, es el regreso a los hilos de la memoria. Mamakilla es importante que vaya al Ecuador, que se presente en el Ecuador, que se lo difunda, estamos aspirando también, que se concrete el segundo encuentro latinoamericano de buto, que posiblemente será en México y espero que se pueda hacer, digamos, todo es un decreto también. Pero definitivamente yo pienso que esta experiencia nos une y nos lleva, nos lleva, digamos, no es una meta mamakilla, yo pienso que es una gran puerta, un nacimiento, una obra maravillosa que nos ha ponido en reto a todos y nos lleva, nos lleva realmente a abrir nuevas posibilidades. Creo que alrededor de esta propuesta, de este buto en los Andes, de esta mamakilla, o sea, nos hemos aglutinado varios creadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!